Bueno y por cierto maestros, padres de familia, estudiantes y hasta diputados esperaron en vano a la ministra de educación a quien enterarían de las deficiencias que registran numerosos establecimientos educativos en el departamento de Quiché. Maestros, padres de familia y estudiantes de Quiché denunciaron deficiencias en su establecimiento educativo. Mismos que se pretendían exponer a la ministra de educación, quien finalmente no asistió al congreso. El asunto era que la señora ministra de educación escuchara las quejas y escuchara toda la situación que se estaba viviendo en Quiché. Desafortunadamente la inasistencia de ella lo que provoca es que esto quede otra vez en el limbo, ¿verdad? Y esto va en detrimento de las solicitudes que hacen los padres de familia, la comunidad educativa del Quiché. Infraestructura deficiente, falta de maestros e insumos escolares, fueron algunos de los reclamos hacia los representantes del Ministerio de Educación. Directores de establecimientos se les solicitó desde el año pasado que nos dieran el listado de necesidades básicas. Estas se dirigen a la dirección departamental de educación correspondiente y de ahí pues vienen al departamento de infraestructura, en el caso de infraestructura, al Ministerio de Educación. Telediario, Información Actual.